Música Quiero darles un agradecimiento sincero a todos los que están acá, a todas las plantas participantes. Entiendo que tenemos representación de 17 plantas de generación, de las cuales tenemos 6 o 7 del grupo ICPOWER al que pertenecemos. Tenemos ya 20 proveedores de servicios y de bienes que están exponiendo en esta nueva edición de Luzmodi. Mi más sincero agradecimiento por confiar y por creer en lo que estamos haciendo. Y yo espero que esto sea la base para lo que vamos a hacer el próximo año. Que sigan demostrando el compromiso y la excelencia que caracteriza a esta organización. Esperamos y gracias porque nos han dicho que todo ha excedido sus expectativas. Para nosotros su apoyo es una de las cosas claves acá. Y no solo el estar acá presente, lo cual es un enorme valor, sino la apertura con la que hablan de los temas que les interesan a los usuarios. Si hablan bien de este evento, si les parece que está bien, hablen desde ya con sus empresas para prepararse para el otro año. Pero también con otras empresas para que puedan traer más gente acá. ¡Tres, dos, uno, ¡fuea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!